Y ahora es momento del espacio de salud. En este caso vamos a hablar de enfermedad de transmisión sexual. Para ello estamos con una especialista, la doctora María Jazmín Venturín. ¿Cómo estás Jazmín? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Jazmín, un tema más que interesante y que nunca pierde vigencia el de las enfermedades de transmisión sexual. Así es, y la importancia al menos que nosotros les damos al tema de la prevención. Si estás en forma de transmisión sexual, ¿cuáles son y cómo prevenirlas? Y cómo prevenirlas desde la dirección de salud, lo que nosotros siempre hacemos es, todos los jueves invitamos a todos los alumnos a participar de las charlas que hacemos a las 13 horas, donde nosotros tratamos de dar pautas, informar. Estas charlas, todos los ingresantes, es obligatorio para ellos, pero el que se quiera acercar, son siempre bienvenidos. ¿Y siempre se aprende algo nuevo? Siempre hay algo nuevo y siempre uno trata de hacer hincapié en que uno, muchas veces cuando dice enfermedad de transmisión sexual, lo primero que cruza es la palabra de HIV, SIDA, y es importante la HIV, SIDA, y también otras enfermedades, ¿sí? Y lo importante de esto es el contagio. Siempre cuando charlamos con los alumnos decimos que el contagio no es solamente a través de líquidos y fluidos, como el semen o secreciones, sino también por contacto. Hay lesiones en piel, en la región anal, perianal, genital o en la boca, que no pican, no duelen, no arden, simplemente estas lesiones están y contagian también. Y desde allí la importancia del uso del preservativo, el cual es el único que nos va a poder proteger para prevenir de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, con esto que dijiste, Jazmín, surgen un montón de interrogantes. Muchos. El primero que se me ocurre, entonces no necesariamente va a haber síntomas cuando tenemos un contagio. No necesariamente hay síntomas, hay muchas lesiones, como lo repito, en piel. Nosotros las mujeres corremos en desventaja en esto, porque nuestro aparato reproductor es interno, por lo tanto no lo vemos. En el varón el aparato reproductor es externo, entonces si el varón objetiva en su genital, es alguna lesión, más allá que no duele o no pique, al menos le va a llamar la atención, como yo siempre les digo. Van a ver algo y por lo menos van a consultar. Nosotras las mujeres, si no hacemos los chequeos regulares, es mucho más difícil poder detectar a tiempo este tipo de enfermedades. Jazmín, ¿con un beso uno se puede contagiar, puede contraer una enfermedad de transmisión sexual? Depende de qué enfermedades. Por ejemplo, siempre yo les cuento el caso del arpes. En el arpes es diferente el arpes que está en la boca, el genital, pero en el caso que sea el genital, que está en la boca, el serotipo, el virus, el arpes lo que tiene, yo siempre les digo, cuando ustedes ven a una persona que tiene una lesión por arpes en la boca, siempre tiene dos o tres alrededor, al lado. ¿Por qué? Porque donde más virulencia hay es el líquido que está en la ampollita. Entonces con el frote, con el roce, se rompe esa ampollita y es como que va autocontagiando. Y bueno, sin dudas con sexo oral aumenta las posibilidades. Aumenta las posibilidades, siempre. Y en esto de que para la prevención es condición sine qua non utilizar el preservativo y correctamente utilizado, que es otro tema. El preservativo se debe utilizar durante toda la relación sexual, no únicamente en la penetración y eyaculación, sino durante toda la relación sexual y bien utilizado. Siempre yo trato de darles tips. El preservativo bien utilizado no se rompe, no se pincha, no se raja. Si se rompió o se rajo fue porque algo hicimos mal. Siempre el problema va a ser nuestro, sí. En la pareja. Hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo. Jazmín, en un baño público, ¿también se puede encontrar una enfermedad de transmisión sexual? Es mucho más difícil, sí, quizás con la utilización de algunas toallas, que haya usado otra persona, pero enfermedad de transmisión sexual en un baño... No, es poco probable. Es poco probable. Son enfermedades de transmisión sexual por contacto, secreciones, fluidos, contacto de piel con piel. Bien, dijiste que el VIH es quizá una de las más conocidas, pero no es la única. Es más conocida y es más importante. En la actualidad, en Argentina, el 30% de los pacientes que tienen HIV no lo saben. Y este 30%, las estadísticas dicen que las edades rondarían entre los 18 y los 25 años de estas personas infectadas que no lo saben. ¿Por qué? Porque se comenzó mucho más temprano el inicio de las relaciones sexuales, en el secundario, donde no se hizo la correcta y adecuada prevención e información, donde fueron las primeras relaciones sin preservativos, sin cuidarnos, y ahí es donde uno contrajo el virus. Y la particularidad que tiene el HIV es que no siempre da síntomas inmediatamente, ¿sí? Entonces pueden pasar años en ocurrir la enfermedad. Te invito a que veamos un spot del Ministerio de Salud de la Nación respecto a la prevención del HIV. ¡Qué bonito es el amor! Maravillosa etapa. Mariposas revolotean por tu estómago. Cupido te lanza una flecha. ¡Sas! Directo al corazón. Escribís cosas tiernas, dulces, cursis. Renovás la ropa interior. Hasta la música del bondi te conmueve. Le contás a todos tus amigos. Aflojás con las facturas. No podés dormir. Andás hecho un pavo. En el amor no hagas pavadas. Si vas a estar con alguien, usá preservativo. Y si tenés dudas, hacete el test de VIH SIDA. Cuidándote vos, cuidás al otro. Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Son dos las recomendaciones que deja el spot, Jazmín. Usar preservativo y si tenés dudas, hacete el test. Muy importante. Y lo que trato siempre de recalcar es cuando los ingresantes vienen a la universidad, le hacemos los exámenes de laboratorio, de sangre, y creen que nosotros hicimos todo. Dentro de ese todo, no se hace todo. Y hay que explicar que para hacer el examen de HIV, que es gratuito y que tiene que estar al alcance de todos, uno tiene que firmar un consentimiento informado, donde el Estado también les garantiza la confidencialidad del método. Cuando uno se hace el test de HIV, no va con su nombre y apellido, sino que se hace un código con su sexo, su fecha de nacimiento y las iniciales, que es único para cada persona. Y esto es muy importante. Cuando uno se hace el test de HIV, no lo van a llamar por teléfono para ver los resultados. Como es, por atrás de un código, cada uno tiene que ir a buscar su resultado. Entonces es muy importante que se acerque en la Dirección de Salud. Llenamos un formulario que es a nivel provincial y nacional, que se hace para todo el país el mismo, donde ahí se ponen los datos que se necesitan y una cuestión de datos epidemiológicos que se utilizan. Se hace HIV, sífilis y hepatitis, los tres juntos. Y demora aproximadamente una semana en tener el resultado. Por otro lado, hay otros test, que son los test rápidos, que suelen darse en las campañas, que se hacen cuando, por ejemplo, por el diólogo que se acerca el día internacional del HIV y del SIA. Son test que se hacen con una gotita de sangre, como el mismo glucotest. Y también se pueden utilizar en los test rápidos. Y lo otro que siempre digo con el test, es que hay un periodo de ventana que tiene HIV. Y el HIV tiene un periodo de ventana entre tres a seis meses. Entonces, si uno tuvo una relación dudosa en esa fecha próxima, se puede hacer el test, pero siempre recordar que hay que repetirlo entre los tres y seis meses. La recomendación en general para cuando uno hace los chequeos médicos es hacerlo anualmente, cuando se considera una persona sana, que no está en riesgo. Digo, ¿el test de VIH también es recomendable hacerlo una vez al año? Sí, depende de las prácticas sexuales que uno tenga. Uno antes hablaba de promiscuidad cuando tenía más de una pareja sexual diferente en su vida. En la actualidad se dice que una persona es promiscua cuando tiene más de tres parejas diferentes en un año. ¿Sí? ¿Y en qué situación ha estado con esas parejas de contacto? ¿Se ha usado preservativo o no? ¿Se lo usó correctamente? En cuanto a prevención, Jazmine, entonces insistimos. Vamos a pasar el limpio. ¿El uso del preservativo? Siempre. ¿Durante toda la relación sexual? Siempre. ¿Y hay algo más? ¿O con eso ya estaríamos...? El uso del preservativo, el tratar de tener pareja estable, sí, es como que todo va sumando, ¿no? El uso del preservativo, tratar de tener pareja estable, saber siempre la historia sexual de nuestra pareja. ¿A qué me refiero? A saber si en algún momento de su vida tuvo alguna enfermedad, si en algún momento tuvo que hacer tratamiento su ex pareja o la misma persona. Hay enfermedades de transmisión sexual que una vez que se curan, una vez que pasan, uno hace el tratamiento, se curan. Y hay otras que no, como el caso del HIV y hepatitis. Entonces es muy importante saber la historia sexual de la pareja. Desde este sentido, ¿no? Uy, tuviste alguna enfermedad, hiciste tratamiento, hiciste los controles. Desde ese lugar es donde uno siempre trata de prevenir. Bien. Y tener la constancia de realizarnos los chequeos anuales, por lo menos. Por lo menos. Para saber de nuestra salud también en ese sentido. Bueno, Jazmín, muchas gracias. Gracias a vos, un placer. Muy interesante todo lo que nos contaste. Vamos a seguramente volver a invitarte porque como siempre nos quedan muchísimas cosas por dialogar. Así que, muy amable. Bueno, muchas gracias.